Son más de 14.000 las explotaciones mineras en el país que, como la de esta tragedia, no cuentan con licencias ambientales ni ninguna seguridad para sus trabajadores. La policía intervino, uno de ellos en Córdoba. Gregorio Pérez. Silvia, es de tal dimensión la operación en Ayapel que los mineros ilegales desviaron el cauce del río San Jorge, uno de los más caudalosos del país. El gobierno nacional ofreció una recompensa en oro para quienes entreguen información sobre la presencia de yacimientos de minería que están siendo explotados ilegalmente en diferentes regiones del país. Ofrecer una recompensa de hasta el 10% del oro que se incaute gracias a denuncias de las comunidades de la ciudadanía. El anuncio se produjo luego de la intervención por parte de la policía en la zona de la Reserva de la Ciénaga de Ayapel, donde 2.500 hectáreas de bosque nativo han sido arrasadas por maquinaria que llevó la banda criminal de los urabeños para explotar oro. Cuando los comandos de la Unidad de Lucha contra la Minería Ilegal llegaron a la zona, se encontraron con decenas de montículos de tierra y lagunas con mercurio, gasolina y ACPM. Cuatro retroescaladoras extraían cerca de 10 toneladas de tierra y piedra al día para la extracción del oro, en donde los urabeños, que dirige alias Otoniel, obtienen 4.000 millones de pesos mensuales por la comercialización del metal precioso. La tubería que conduce el agua para el lavado de la piedra y arena al río San Jorge tenía una extensión de un kilómetro y medio. Las actividades de explotación se llevaban a cabo en la noche para evitar la intervención de las autoridades. Según estimaciones de expertos del Ministerio del Medio Ambiente, desplazados en el área de explotación, la recuperación ambiental de esta zona de Córdoba podría tardar 150 años, especialmente los suelos y el bosque nativo. Gracias por ver el video.